De tierra lejana venimos a verte Nos sirve de guía la estrella d'Oriente Glorien las alturas al Hijo de Dios Glorien las alturas y en la tierra amor De tierra lejana venimos a verte Nos sirve de guía la estrella d'Oriente Oh brillante estrella que anuncias la aurora Nos sirve de guía la estrella d'Oriente Glorien las alturas al Hijo de Dios Glorien las alturas y en la tierra amor Glorien las alturas y en la tierra amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!